os he dejado también aquí una lista de ítems hitos donde se ve un poco la evolución del CSS si recordáis de ayer la primera propuesta que teníamos de HTML era del 91 fijaos que hasta el 94 no aparece la primera propuesta de CSS y no es hasta el 96 donde aparece lo que hoy se conoce como CSS1 que en aquel momento solamente se llamaba CSS ya como una recomendación del consorcio del World Wide Web Consortium recordad que en esta época en el 97 es donde a principios y al final desde el 97 teníamos dos versiones de HTML para que hagáis una comparativa vale un poco vale y enseguida al poquito apareció el CSS2 y el primer borrador de CSS3 aparece en el 99 o sea realmente muy pronto pero fijaos aquí una cosa curiosa y es que aunque aparece este primer borrador del CSS3 todavía 12 años después aparece una mejora del CSS2 como recomendación del V3C antes de aceptar el CSS3 vale luego ya es verdad que ese mismo año ya que se empieza a aceptar cosas de CSS3 pero se empiezan a aceptar cosas por separado vale como módulos y ahora CSS3 en realidad es una cosa como os decía ayer del HTML que está viva es decir ya no es una cosa que sale a un estándar de arriba abajo sino que se aceptan trozos más pequeños de cosas concretas que se van a estar utilizando vale y realmente no he evolucionado tanto aunque hay un hito reciente vale que es la salida de Flexbox y de CSS Grid que es que bueno que le ha dado mucha vida al CSS pero vamos al final es una cosa que está en constante evolución y que ya no va a salir un estándar como antes no en una fecha tan definida y demás aunque sí que va evolucionando le van poniendo versión